Odaf Nuken Nuken, el mundo 3D, ¿no? Bueno, World 3D Tour. Este juego en oferta vale 3 bar, ojo. Voy a ver si me puedo acuerda a la primera misión, que es la de LA Meltout. Así que vamos a darle esta joyita, solamente los viejos no me van a salir de este juego. Ah, wow. Ah, son varios. Oh, son... ok. Oh, sí. Lo probé este... antes de jugarlo, y sí, los controles estaban buenos. Creo que en oferta vale 2 dólares este juego, así que... Vamos a probarlo, güey. Esto se abre más adelante, creo, ¿no? Ah, sí, sí me recupero, güey. A ver si es que me mató este... Creo que esto de acá se destruye, ¿no? Ah, sí, sí me recupero, güey. Creo que sí recuperaba vida en el agua, ¿no? Pero no me deja volver. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Vamos a picar este de acá Acá viene más, no, no Se abre una puerta acá, ¿no? Voy a encontrar la escopeta Eh, buenas, ¿qué tal? Saludos para la gente de Argentina, che, campeones, para los campeones ¿Cómo está, campeón? Las vape Mira, acá no voy a explorar Arcade Oh, falta la llave, ¿verdad? Hay que buscar la llave roja Aquí hay que subir Oh, el cohete es peligroso, ¿eh? Cuántas veces no muerto con el cohete, loco En serio, el cohete es muy peligroso Es muy, muy peligroso A ver, vamos a quédela ahí a ver Hey, ¿qué pasó acá? Tiene que descansar, está enfermilla Ok, vamos, quiero descansar Corre, compadre, como a mí, corre Ok, cuida, cuida Ok, cuida Ok, hay que dejar a la niña ahí Ok, hay que subir aquí ¿Dónde tenemos qué? A ver, acá Había una tarjeta roja por acá, creo que la agarré, ¿no? No, 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 no No, 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 no Mucho mejor Ah, mucho mejor Estaba acá antes, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tomar un agua de ahí, ¿no? Voy a esperar Sí, demora en cargar la vida Ok, lista está ¡Uy! ¡Damn! ¡I'm looking good! ¡Ahora! ¡Ahora! Voy a bajar el arcade Ahí está Toma ¡Ey! ¡Su pelota, güey! ¡Ven! 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 Un escopetazo y te quita mucha vida, eh, güey. Tienes cuidado. Hail to the king, baby. Qué buena, güey. Let's rock. Me encanta esta güey. Vamos a ver. Hasta que pierda, ¿no? Oh, está tu viejo ahí, veon. Oh, no. No, no, eso no vale, güey. No, no vale, güey. No, no. No, no vale, güey. No, no vale esa güey. Esa no vale, esa no vale. Cool. ¿Qué está tu tío? Esta es una tienda de cómics. Creo que para los cerdos, men, este, hay que usar la escopeta más que nada. ¿Quién quiere? Unlock. Oye. No. No. Tienes cuidado con los jabalíes, ¿verdad? Eso quitan como mierda. ¡Papel higiénico, mire! Se lo están clavando, mire. ¡Papel higiénico, mire! 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 ¿Cuál es el código aquí? ¿Quién es el boomer mayor y sabe el código de éste? El rojo, verde, rojo, verde, 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 rojo A ver, vamos a hacer A ver, vamos a jugar con este Voy a poner este de acá Ahí está, ya lo conseguí Voy a ver que es para el claro Yo traje Peter Ah, está difícil esta misión de aquí Bueno, esta parte Se escucha por aquí un jabalí, ¿verdad? Me puede haber salteado aquí y lo mataron Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Ay, qué asco Me he olvidado de estos cabezones, güey Qué puto asco Qué asquerosidad me he olvidado de esa cochinada Oh, sí me acuerdo de estos, son explosivos, ¿verdad? Ah, esas armas que no me acordaba de que viene el juego Damn, I'm looking good Damn, I'm looking good Mmm ¡Suscríbete al rey, chico! ¿Quieres bailar? ¡Muchas, chico! ¡Suscríbete al rey, chico! ¡Como, chico! ¡Suscríbete al rey! ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¡Suscríbete al rey! ¡Matar a la señorita en cuestión! ¿Ahora cómo me agacho? Ok, ya vi. Ok, acá era imposible encontrar la tarjeta roja, eh. Te digo. Pero hay que checar todo de aquí. UnHalf! UnHalf! I'm gonna get medieval on your asses. Who wants some? Ah carajo, tu stream favorita Toma, un par de bits ¡Shake it baby! Diosito no quiere estas perversiones Dammit 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 Ooh, I needed that ¿No hay salida aquí? Groovy Suck it down I'm gonna get medieval on your asses No 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 Están aquí cerca. Oh, qué tal la salida. Hay que saltar hacia acá, ¿no? Qué pinto que estaba esperando ahí. No, no, no. Ah, me capturaron, güey. Me han capturado, güey. Estamos en la terra, güey. Ahora puro puño, güey. ¿Cómo voy a hacer esto, güey? No, no, no. Tengo solamente una bala. Ah, acá hay más cosas, miren. Aquí hay un chancho. No. 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 Más o menos me acuerdo Vamos a bajarle esto de aquí Creo que no se puede ya Epa, irnos colgado. Este es un juego, ¿verdad? Conocido Es otro juego, no me acuerdo cuál es el nombre, pero salían monjes ahí ¿Y ahora qué? Uy, había que saltar acá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Groovy! Buen detalle, pero espérame Vamos a regresar Tenemos un experto aquí Vamos a regresar Buena por el dato de Doom Buena No me acordaba de ese Gracias por el dato, mira Esto es viejo ya Ok, se acabó un poco Oh, sí me acuerdo del láser de acá Está muy bueno esta, mira Avanza, pichete Madre Hay que agacharse, no lo sé Hay que usar tarjeta amarilla Hay que usar tarjeta amarilla Quill me Dead Ah, mucho mejor Tienes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Falta esta de aquí, pero no sé cómo entrar. ¡Ah, no mames! Pensé que esto se destruía, men. Ah, un cohetazo, ven con el cohetazo, ve. ¡Ah, no mames! Puta doce arma, amor. ¡No, pues! Hay que saltar sí o sí, ¿no? ¡No, güey! ¡Esta cabrón, güey! A ver... Agachadito, tomate bien. ¡COME, GET SOME! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a comprar algo! ¡Groozy! Esos cerdos son de la policía ¿no? ¡Hail to the king, baby! ¡Gracias! ¡Gracias! Tarjeta roja ¿Qué es en las botas? ¿Hay ese automático 100%? ¿Pero qué es en las botas? ¿Va más rápido o...? Ya recuerde A ver, la puerta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú late, nigga! ¡We're in control now! ¡Como, get some! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La droga está atrás No sé para qué me metí ahí ¿Me mandaron hasta el fondo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Justo digo en inglés dónde es ¡Suscríbete al canal! 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 Falta otra puerta Mmmmm Pensé que hay una pared aquí pero no, wey Ah, te rompí el control? Qué pedo El Prime salgo por tu experiencia, eh Ese muro, no? Ese muro se destruye, creo, eh? Sé lo que estaba dudándome, pero me parece que sí se... Me confirmó que sí se destruye, vamos a ver Te digo, pues Ah, ahí está, ¿ves? Teníamos razón Ok, ahora sí no sé dónde tengo que ir Tal vez sea aquí abajo No sé Déjame ver, hay mapa acá creo, no? Uhhh Pues está todo, a no ser que... ¿Dónde estaba, perro? ¿Dónde estaba? A ver... ¿Dónde estaba? ¿Pero dónde estaba? No, ¿por qué no encuentro la salida? Uhhh Uhhh Las paredes con rajitas son las que se destruyen Uhhh Ah, en la cuevita, a ver... Uhhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Groovy Who wants some? Who wants a shotgun? Now, I'm going to go here Chaleo, joder. Ok, ahora sí estoy perdido, jajaja. Pensé que estas puertas se abrían, pero no. Tengo los Hypers que valen 150 bar, no sé qué marca es. No sé qué modelo es. No sé qué manera. ¡Ugh! ¡Ugh! Es que creo que acá me voy a morir, ¿verdad? Puta, qué pajero, güey. ¡Ah, qué pajero, güey! ¡Qué pajero, güey! ¡Ah! 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 Oh, I needed that. Come get some. Hmm... Hmm... ... 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 Puerta rojita Soy mini wey Me hicieron caca las ratas Ah que si disparo va algo verga Oh fuck Oh 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 ¿Qué pasó wey? ¿Por qué me hiciste tan grande? Oh 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 No mames es que no Oh 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 Nada estoy corriendo wey Tengo que ir en chinga pero Corro pero no 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 llego No llego wey Ah si con R2 wey No llego aca No llego aca No llego aca Es otro camino Oh O Yes ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me falta aquí? ¿Qué tal la salida? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Miss, donde que es? Porque me perdí, no se me tomo ok No hay día, no hay día Es algo acá pero es un montón de la salida Where is it? Tampoco es ahí donde es? Abajo hay una puerta grande Aquí abajo No, no Uh oh, a ver si A ver si es este lugar Gracias por el dato, si no me decía no me daba cuenta No, no 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 ¡Gracias! 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 ...¿Pero qué estás pasando? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sí o no campeón? El campeón. Hasta que no veo nada. Otro campeón. Who wants some? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Cool! ¡Suscríbete! ¿Tal vez? ¡Urgh! ¡Urgh! ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame ver Tiene que haber alguna salida Algo tiene que haber aquí ¿Verdad? No me puedo quedar atorado ahí Porque no se puede Que nadie sabe Al otro lado hay una puerta Dices Hay una puerta al otro lado Es que está bien escondida la puerta No la puedes encontrar Una puerta Vamos a encontrar la puerta Una puerta Una puerta al otro lado Gracias. 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 Vamos. Bueno, esa puerta no era. Porque nos mandó hacia atrás. Tenemos que buscar otra. Aunque no sé si... Es que si retrocedo también la boca. Aguanté ahí mi disparo, ¿vieron? Eh, ve de nuevo. A ver si el puente de ahí... ¿Se podrá cruzar o...? A ver, no vamos. Creo que voy a tener que... Ahora sí. Que bajes por la lava. Aguanta, 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 aguanta. No hay nada bueno aquí. Dice que bajes por la lava. Ah, es que están en dos caminos, güey. Hay demasiados caminos. Bajamos por la lava y dice vamos por acá. No hay nada. Ah, si no, los juegos de antes. Difícil es esta mierda. Bajar por la lava. A ver. Vamos a ver la caja por si acaso. No, ellos están ahí. Ah. Poco. Ap Gracias. 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 Pégaselo rapidito. Gracias. Ahí es el camino. Ahora sí. Estamos bien a estar. Qué suerte, cholo. No, no. No joder, voy a agarrarlo acá por si acaso. No joder, voy a agarrarlo acá por si acaso. Hail to the king, baby. Oh, saquemos el cohete. Oh. 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 jugamos el Apocalipsis Lunar, ¿vale? Pero hagamos el L.A. Meltdown, yeah, buenísimo, buenísimo.